a sepultar las víctimas del accidente de quitasueño en Jaina, ya identificadas por las autoridades. La vicepresidenta se refirió al accidente de tránsito, el chofer de la patada detenido. Aquí en la provincia de Santiago, en una comunidad de Don Pedro, un señor intentó quitarle la vida a su compañera ahorcándola, luego le dio candela a la vivienda, dice ella que no sabía que él se encontraba dentro de la vivienda y él murió calcinado. Conversaremos con ella, con los familiares, los bomberos, sobre este hecho lamentable. También en el sector Los Barrancones, en donde se registró el incendio antes de ayer en Manzanillo, ayer se registró otro incendio, a muy pocos metros. El viceministro de Defensa se encuentra en la frontera. En Dajabón, develaron una imagen de la Virgen de la Altagracia, en el mismo lugar en donde ocurrió el incidente con los ciudadanos haitianos. La muerte de un niño en el hospital de Navarrete, tras ingerir pegamento, los familiares quieren que se investigue este caso. Conversamos con los médicos y la directora del hospital de Navarrete. También vamos a hablar sobre el sepelio de Evelyn, la joven que murió tras ingerir la sopa, la sopa envenenada. Condenaron a un hombre acusado de quitarle la vida a otro aquí en Santiago. Aplazaron en la audiencia a los oficiales de la policía, acusado de quitarle la vida a la gente de la Sed en este incidente que ocurrió en Villa González, y aplazaron la audiencia contra el ciudadano haitiano, a quien acusan de quitarle la vida a Vitico Herarte. En breve, le damos seguimiento al accidente de Quitasueño Jaina, aún removiendo escombros, lo que dijo la vicepresidenta, el sepelio de algunas de las víctimas en el día de hoy. Antes, en la provincia de Santiago, en Don Pedro, Rafael Cepeda Plasencia, en la madrugada de hoy, según el testimonio de ella, intentó ahorcar a su compañera, Rosagna Carolina Lizardo. Ellos habían discutido en los últimos días, él llegó a la casa de Rosagna, le dijo, pásame la pasta dental, el cepillo. Ella, cuando le pasaba eso, él la tomó por el cuello e intentó ahorcarla. Ella logró escapar y luego se entera de que él penetró la vivienda y le dio candela a la casa. Murió calcinado. Ella nos dice que no sabía que él se encontraba adentro. Rafael Pérez conversó con la dama. Hay rato salgamos, la casa está ya ardiendo en fuego, pero que él no se pensó de que él estaba ahí adentro. Cuando llegaron los bomberos, resultó que él estaba ahí. O sea, ya te hubieras salido de la casa. Claro, yo me hubiese mandado porque él me estaba ahorcando a mí, quería pronunciarme para que más se conmigo y yo me le pude salir, porque yo en ningún momento pensé que él se hubiese quedado dentro de la casa. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tengamos tres hijos. O sea, que cuando él te estaba ahorcando. Yo logré decirle a él que hablara, que se controlara y él se sentó en la cama y yo le dije, dame ir al baño. Y cuando logré ir al baño, abro la puerta y me mando para donde mi abuela y me tranco aquí porque me cayó atrás. Entonces, cuando estuve aquí, agarró y prendió fuego. Entonces, sabía que él estaba adentro y decidió acabar con su vida. Cuando él te agarró por el cuello, ¿eso fue en la mañana o no? Eso fue a las 5 y 50 de la mañana. De la mañana. O sea, que ya tú terminabas la vida tuya. Exactamente. ¿Las amenazas empezaron desde cuándo? Las amenazas han estado siempre, pero las cosas se controlaban. Pero cada vez que él tomaba, las cosas se salían de control. O sea, que hoy se salió de control. Se salió de control. Supuestamente, él le dijo a mi abuela anoche que le cuidara a los niños porque él tenía ya tramado matarse él. Matarme a mí, matarse él. Y como no me pudo matar a mí, decidió acabar con su vida. Pero yo se fue. ¿Que usted pensaba tampoco que estaba adentro de la casa? No, jamás. Entonces, ¿a qué hora fue el fuego, más o menos? El fuego comenzó a las 5 y 50 de la mañana. Ok. ¿Y cuál es el nombre de él? Rafael Cepeda, para ascenso. ¿Y la edad, más o menos? 33 años. Precisamente, Rafael conversó con la abuela, a donde ella se refugió. Se dice que él abrió el tanque de gas y con un fósforo inició el fuego. También conversamos con los bomberos. Él me dijo a mi abuela. Lo que pase, usted me cuida a los niños. Yo no sé lo que va a hacer, pero yo no. Pero yo no sabía que él estaba ahí adentro, que nadie sabía. Entonces, cuando yo veo que la luz de aquí está en los años, pues ya la... ¿Ya la casa está en llamas? Sí, arriba. ¿Ya la casa está en llamas? El 6 de la mañana, el 911, volvó al cuerpo de bomberos de tamboril de un incendio en dicho sector. Realmente la unidad llegó al lugar, procedieron a acercar las llamas y a hacer vista de lo que ocurrió. Fue cuando el personal se dio cuenta que en el lugar había un cuerpo sin vida. Me he encontrado Rafael Cepeda Plasencio, donde testigos dicen que hubo una discusión de pareja y tanto el distrito, el homicidio y el cuerpo de bomberos están haciendo una exausiva investigación para más detalle a la prensa y al sector que se encuentra en el lugar. Por cierto, el vocero de la policía se refiere a este incendio en el que murió calcinado, Rafael Cepeda Plasencio. Ciertamente, homicidio inmediatamente se entera del caso. En esta dirección ciudad central, inmediatamente el equipo, tanto de la fiscalía, el INACI y policía científica, fueron al lugar. Un hecho ocurrido en la carretera Monteadentro de Licea, encontrando allí el cuerpo sin vida de Rafael Cepeda Plasencio, alia Raulinde, 34 años de edad. También como víctima, Rosana Lizardo, quien se encuentra en estas instalaciones, dando ya las declaraciones. Esta mujer, teniendo 12 años de relación con Rafael Cepeda y tres hijos procrearon. Según las versiones que tenemos, tanto de ella como de los vecinos, los celos eran constantes. Y en el día de hoy, 6 de la mañana, el hoy fallecido Rafael Cepeda se presenta a la casa de ambos con un galón de gasolina, el cual intentó tanto quemarla a ella, a él como a la casa donde ella pudo escaparse de dicho lugar. No vamos a dar más detalles porque justamente este caso hace apenas horas que ocurre y estamos profundizando las investigaciones. Gracias al vocero. A propósito de incendios, ayer en este espacio, Rafael Valenzuela nos informaba de un incendio en Manzanillo, Pepillo, Salcedo, Montecristi, Los Barrancones, específicamente en donde varias viviendas fueron afectadas. Anoche, en el mismo sector, se presentó otro incendio muy cerca del que reportábamos ayer a esta hora, varias viviendas afectadas. Recuerde que hay problemas, no hay camión de bomberos. Los vecinos tuvieron que llevar a cabo la operación Cubeta mientras esperaban el apoyo de Dajabón o Montecristi. Adelante, Rafael. Saludo, muy buenas tardes. Gran preocupación existe entre los moradores del sector Los Barrancones y Manzanillo y es que el miércoles pasado ocurrió un incendio a la una de la mañana, pero en una madrugada, hoy jueves, ocurrió otro incendio precisamente a la misma hora, dejando tres viviendas afectadas por este voraz incendio. Vamos a parar el tránsito de coches, vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar. Vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar un camión de bomberos. Una de esas compañías tiene que dar un camión, o el presidente. Ya estuvo el anotecimiento, mi madre, la falta de un bombero, porque estamos pidiendo el pueblo. ¿Usted también es bombero? Sí, hace falta el camión, sí. Mira, aquí lo que hace falta, miren, miren, aquí lo que hace falta es que el pueblo tenga consciencia y no sean habladores y quimosos, que haya las cosas para resolver, no importa que sea camión, bombero, camión, que sea una bicicleta, pero que haya... Que vengan todos los políticos y todas las personas, aquí esto es humanitario, esto no es política ni nada, esto es todo el mundo, aquí somos afectados todo el mundo. Unidad, unidad para todos. Eso es lo que queremos, de los bomberos para todo el mundo. Hace alto fuego, nunca había sucedido eso así, profundamente, en Manzanilla, así, directo, no, nunca había fallado. ¿Qué usted piensa que se debe hacer con relación a eso? Bueno, sería que los alambres... Mejorar el cableado. Mejorar el cableado. Sí. Puede ser que los alambres hayan quedado malo. Y por esa parte, puede ser que haya partido otro alambre. Desde el sector Los Grancones, Manzanillo. Para José Gutiérrez Producciones, un reporte Rafael Valenzuela. Muchas gracias Rafael. En Dajabón, el ministro de Defensa visitó la frontera, develó una imagen de la Virgen de la Altagracia, en el lugar donde se registró aquel incidente. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, con la presencia del ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos Luciano Díaz Morfa, el comandante general del Ejército de la República Dominicana, y otras autoridades civiles, militares también, de la Iglesia Católica. Aquí, en este sector, se realizó la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, patrono espiritual del pueblo dominicano. Las Fuerzas Armadas, como parte integral, emocional y espiritual de la Nación Dominicana, desde su génesis, se sienten pletóricas de emoción, devocional, al concurrir a esta ceremonia de entronización e inauguración del monumento que erigimos con la imagen sagrada de la Amadísima Virgen María, en su advocación mariana, de los nacidos en esta tierra, Nuestra Señora de la Altagracia, Madre Protectora del Pueblo Dominicano. La familia militar, fieles a los intereses y sentimientos del pueblo dominicano, rinde homenaje de devoción a la Madre Protectora, Nuestra Señora de la Altagracia, a nuestros soldados y combatientes, que han mantenido la voluntad de darlo todo por la patria. Que sea ella que proteja a nuestro pueblo, que ella que trajo al mundo, al Príncipe de la Paz, a Jesucristo, que ella interceda por estos dos pueblos, para que abunde la paz, la justicia, el bienestar. Esta Virgen fue concebida en un taller de arte que yo tengo humildemente el honor de dirigir. Mientras estábamos haciendo la restauración de la cuna de la Virgen de la Altagracia, que es el Santuario San Yudicio de la Iglesia del siglo XVI. Porque desde el siglo XVI, la Virgen de la Altagracia es la Madre Espiritual, y la Protectora del Pueblo Dominicano. De otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, en Dajabón, en Cámara Coy de Reyes, les reportó Carlos Bueno. Muchas gracias, Carlos. Miguel Baez le dio seguimiento a la muerte de un niño en el hospital de Navarrete. Lo que se ha dicho es que ingirió pegamento, pero los familiares quieren que esto se investigue. Primero, Miguel conversó con la doctora Jordania, la encargada de la emergencia, y con la pediatra Yulisa Cabrera. Jordania Diz, la encargada de la emergencia. Explícame, ¿cómo viene este niño? Yo acostumbro siempre a llegar temprano al área de la emergencia, a verificar que todo esté bien. Yo veo al niño inquieto, la madre lo tiene en el brazo, él está tembloroso, gritando. En un momento yo escucho con mi silencio, voy a coger celular para llamar a la pediatra y decirle a otro que el niño está agotizándose. Cuando el niño entra en paro, entonces inmediatamente iniciamos el cuadro de reanimación, se agotó todo el esquema. Entonces, ustedes han estado con el niño, nunca hubo con inteligencia. No, estaban siempre presentes, siempre había un médico con el niño. Mi nombre es Yulisa Cabrera, médico pediatra de este hospital. ¿Tú atendiste al menor del niño? Sí, le di seguimiento, atendí al paciente. ¿Cuál es el nombre? Ángel Peña. ¿De qué edad? Un año y seis meses. ¿Cómo llega el niño? El niño llega aquí porque refieren familiares, que el niño había ingerido una sustancia tipo pegamento. Ellos creían que era empalchado. ¿Cómo ustedes dan cuenta que tomó algo? Por el olor en la cavidad oral y porque ellos trajeron prueba física del pegamento, en donde no tenía la cantidad que anteriormente tenía. En el día de ayer, en la noche, el paciente empezó a presentar empeoramiento del cuadro clínico. Asistimos al hospital para darle asistencia al paciente. Lamentablemente, en hora de la madrugada, el paciente empeora y entra en parada cardiorrespiratoria y lamentablemente el paciente falleció. Luego, me ve, conversó con la directora del Hospital de Navarrete, la doctora María Adelia Reyes. Doctora María Adelia Reyes, directora del Hospital Municipal de Navarrete. ¿Qué pasó con el menor? ¿De qué edad y los años? Bueno, en seis meses, Ángel Peña, ese niño llegó el martes a la emergencia porque ingirió un pegamento traído por sus padres. Este, aquí se le dio la asistencia. La pediatra vino y lo evaluó de una vez que llegó. La pediatra verificó que nosotros necesitábamos un tercer nivel para poderlo manejar mejor porque nosotros no contamos con cuidado intensivo y somos un hospital de segundo nivel. El niño no lo pudieron recibir en el altura de grullón por la capacidad máxima que ahora mismo ya están teniendo de pacientes. No había disponibilidad de camas. Entonces, lo ingresamos, se le dio el protocolo, se manejó. Pero el niño ayer se empezó a complicar. Alrededor de las 11 de la noche, llaman a la pediatra, la doctora Cabrera. La doctora viene al centro, dura hasta las 3 de la mañana. Luego se retira, luego llega la doctora Disla, la encargada de emergencia, a las 6. Yo llegué alrededor de las 6 y media de la mañana aquí al hospital y el niño entró en un paro. Nosotros le practicamos el protocolo que se practica para los paros cardiorespiratorios, pero el niño lamentablemente no salió. También es muy lamentable otra muerte de un niño en esta ocasión en Navarrete. Ahí está la explicación que dan directora y médicos de este hospital. Muchas gracias a Miguel por esta información. Nos informa Jonathan Contreras, el ministro administrativo de la presidencia, el amigo Paliza, junto a otras autoridades del gobierno, visitan los lugares que fueron afectados recientemente por el disturbio en Monteplata. Adelante, Jonathan. Saludos, muchísimas gracias. El ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, visitó el municipio de Yamazá, donde dio apertura al plan de rehabilitación de varias viviendas que fueron afectadas por el litubio tropical. El gobierno dominicano ha venido impulsando un sinnúmero de esfuerzos para ayudar a mitigar sus consecuencias. Hoy vamos a entregar aquí miles de naciones alimenticias en ceres del hogar y materiales de construcción. Van a intervenir caminos, vamos a construir puentes y a trabajar todos los temas sociales, a reparar casas con el ministerio de la vivienda. Como ustedes saben, esta tormenta de agua que pasó hace una semana, el municipio de Yamazá está destruido por todas partes, principalmente los puentes, los caminos vecinales, casas de gente pobre, de familia, que vivieron inundadas. Pero, gracias a Dios, le damos al presidente, las gracias y a Roberto Ángel por haberlo tomado en cuenta. Hoy se entregan todas las ayudas sociales, todos los planes sociales que tiene nuestro gobierno y nuestro presidente en el municipio de Yamazá. Además, el papel que está jugando el ministerio de Agricultura, habilitando caminos vecinales, entrega de materiales para los agricultores. Ayer visitamos algunos puentes, algunos caminos, alguna vivienda, y de manera oportuna se van a estar resolviendo todos los temas que están pendientes en la provincia de Monteplata. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata. Les informó Jonathan Contreras. Muchas gracias, Jonathan. Ayer nos enviaron este video. Estudiante del Quemado, La Vega, tiene que hacer malabares y arriesgar su vida para ir, desplazarse al centro educativo, en donde estudian, debido a que el puente colapsó totalmente y solo se pasa por esto que usted está viendo ahí. Lo que en el Cibao, en el campo, le decimos un trillito, pero muy alto, muy peligroso. Hoy, Miguel Valdés estuvo ahí, en el puente del Quemado de La Vega, que está en construcción, y los estudiantes tienen que hacer esto para ir a la escuela. La Junta de Vecinos hace un llamado a los padres. Hay mucho peligro ahí. Hablan los comunitarios. Argentina, Feliz Núñez, Alex Núñez, presidente de la Junta de Vecinos. El Quemado, La Vega, adelante. He vivido en la comunidad de quemado, también digo lo que dice Miguel, porque los niños estaban cruzando de aquí, del quemado a la larga, cruzar pie, y es un peligro. Ya han llamado a los padres de familia, que tienen niños que van para el liceo, que no crucen ya por aquí, porque ya está secado. Porque es la forma de ir por otro lado, con las pistas, con las pistas, a comer la guagua para que vayan a el liceo. La situación es difícil, porque sabemos que es difícil dar la vuelta por otro lado, pero es peor que se pierdan vida. Entonces, le hagamos llamado a los padres, que por favor, vamos a evitar eso. Claro está, es difícil, la situación es difícil ahora mismo, pero el puente lo necesitamos lo más pronto posible. Entonces, si dejamos un espacio, que pasen por ahí, entonces se va a dilatar más el puente y va a haber más problemas. Entonces, le hagamos un llamado a los padres, que por favor, vamos a aguantarnos, porque es peor que se pierda la vida. Nosotros, como comunidad unida y organizada, le hacemos un llamado a las comunidades que nos alimentan con el quemado, manga larga, diferentes zonas que transitan por esta calle, a que por favor, no envíen a sus niños a la escuela por esta ría, ya que están totalmente cerrados. Como pueden observar, este pequeño puente tiene años luchándose para que sea construido. Entonces, ya ha sido intervenido por las autoridades y hay que darle el tiempo que ellos necesiten para poder trabajar. Ellos exhortan a los padres a no enviarlo por ahí, es mejor dar la vuelta. Los padres dicen que sus hijos corren el peligro y el puente que está en construcción. Gracias, Miguel Valdés y CIA, acusados de en Villa González, quitarle la vida a José Alberto de la Rosa, quien era agente de la DGC, cuando salía de una gallera en Villa González. Conversamos con las dos partes, licenciado Juan Carlos Baez Peralta, el doctor Muñoz, el licenciado Francis de la Rosa y el padre José de la Rosa. Yo como padre, José de la Rosa, pido que se siga avanzando el caso. Ahí andaban par de los testigos, son tres testigos, por las cuales tenemos uno guardando prisión en la cárcel de la Vega. Y no fue, parece que no lo notificaron, pero ahí ha venido, que de hecho le interesa que se aclare el caso. Nosotros esperamos que el tribunal colegiado que está designado imparta una justicia objetiva y pueda descargar a cada uno de estos ciudadanos. Entendemos que el aplazamiento fue demasiado lejos en razón de que hay uno de los coimputados que le impusieron una medida prácticamente de imposible cumplimiento y que está guardando prisión. Y que la Fiscalía busque el prontuario de John Kelly y analice, verificando, desde el arma que John Kelly utilizó en diferentes escenarios, donde ha sido involucrado, tanto en el Cruce de Esperanza, donde aparecieron 19 casquillos, donde hirieron hasta una señora, también el caso de Contanza, donde hay varios muertos también, también en diferentes procesos el arma que John Kelly utilizaba. Por otro lado, aplazaron la audiencia en contra del ciudadano haitiano acusado de quitarle la vida a Vitico Herarte. Adelante, Tomás. Gracias, buenas tardes. Así es como usted acaba de adelantar. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en esta jurisdicción de Santiago aplazó para el próximo lunes la medida de coerción al extranjero haitiano Michael, mejor conocido como Junior, quien es acusado supuestamente de quitarle la vida al folclorista destacado Vitico Herarte en esta ciudad de Santiago. ...plazada para el próximo lunes 4, el mes de diciembre, a los clientes de que el imputado se ha asistido por un intérprete judicial, el cual no había sido asistido para el día de hoy. Ok, doctora, ¿cómo? El lagros, el rodríguez de la rosa, el profesor Rafael. En el caso de la familia que representamos de Víctor Herarte, como el ciudadano, su ciudadano extranjero, haitiano, se había solicitado la presencia de un traductor a los fines, traductor del creón al español y viceversa, a los fines de que pudiese tener una defensa adecuada y se le garantizaran sus derechos. Como el traductor nunca pudo llegar, fue aplazada para el próximo lunes 4 de diciembre en el primer turno a los fines de que ya esté completa la audiencia y que el traductor también puede estar comparecido porque hay que notificarlo. Pocos expedientes lo he visto tan fortalecido con testigos, medios audiovisuales y de toda naturaleza con relación al hecho que se le imputa al ciudadano haitiano. O sea, es un expediente totalmente fortalecido que no habrá ninguna duda de que la persona se le pueda imponer una medida de corrupción y ya al final una sentencia que pueda resarcir de alguna manera el dolor y la ausencia que ha causado la pérdida de mi tipo de edad. Desde el Palacio de Justicia en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en Cámara Manuel Domínguez reportó Tomás Félix. Muchas gracias Tomás. En Mao Andrés Rodríguez Audiencia acusado por tentativa de homicidio Freddy Yomari Rodríguez pidió a la magistrada que le redujera la cantidad de dinero pero le pidieron por la coerción le dictaron una coerción en efectivo una garantía económica de un millón ochocientos mil pesos. Vamos a escuchar a la abogada del imputado Carmelina Rodríguez Toda gente el tribunal debe de abogarse si está de rebajarle o no o si entiende que ya es justo porque así mismo como ellos entienden que su hecho es grave que es una tentativa de homicidio y que por eso no se le puede rebajar entonces ya lo hicieron porque primero usted se la rebajó y la primera apelación fue en ellos que la hicieron fue en ellos no fuimos nosotros nosotros fuimos a la corte con ese caso porque ellos apelaron que no le dieron dar el ceste y la corte dijo que sí incluso la corte se produjo en esa otra audiencia peor que él lleva ya cuatro años y tres meses de preso cumpliendo ya la pena mínima por anticipada que un año que ese preso se puede durar tirar siete años en un proceso que es lo que se persigue entonces así mismo como ellos tienen que ver con la carrera nosotros también es como decíamos aquí se está cumpliendo con un requisito si por lógica de la máxima de la experiencia si el imputado tuviera sobrecursos desde el tiempo que le impusieron a él esa garantía ya hace tiempo que lo hubiese liquidado abogado de la víctima habla sobre la reducción de la cantidad que se le otorgó a pagar al señor Freddy al acusado El asunto de Eddie Ignacio Germosén la situación que él está preso que no se le ha dado respuesta a su proceso penal ha sido culpa de él ha sido culpa de él la actuación malintencionada que él ha tenido con incluso hasta los jueces cambiando a abogados por eso es que no se le ha podido darle respuesta del proceso seguido a este ciudadano esa garantía económica que se le impuso aquí que nace con dos millones de pesos impuesto incluso por usted ha recorrido la corte como cuatro veces y ahí están las decisiones de la corte se bajaron hace dos meses ochocientos mil pesos quedó en un millón de pesos nosotros decimos no es proporcional al peligro de fuga que hay que resguardar en este caso un intento de homicidio de una víctima que ha estado activa siempre de conocer la audiencia de que se le dé respuesta no tan solo al imputado sino a la víctima que siempre está aquí y que está cansada de venir las veces que el tribunal la cita a darle respuesta a su proceso y siempre por culpa de Edi Ignacio Germosén se aplaza la audiencia entendemos que no podemos beneficiar a ese ciudadano que ha obrado con deslealtad y se puede ver en las actas de audiencia con una rebaja de fianza el 3 de septiembre del 2019 en Esperanza en la provincia de Valverde la señora Yomaris Rodríguez fue agredida por su expareja lo acusan de propinarle nueve estocadas ahora piden que se haga justicia Porfirio Rodríguez padre del abogado también con relación a este caso cuando pasó eso fue el 3 de septiembre de 2019 que fue lo que sucedió en ese momento él me dio nueve puñaladas ¿dónde pasó? que me mató Esperanza a ti a tu odio para él si el hijo mío le la mano que lea lo escuché ¿qué fue motivo? que quería que yo me juntara con él otra vez estábamos a parar creo que está pidiendo un momento que le rebajen la fianza ¿ustedes qué esperan? que no no se lo hagan tenemos la audiencia ya la próxima semana esperamos un día adelante que ya caigamos que ya que le canten y le den los años que les que pague por lo que no hice Porfirio Rodríguez ¿qué te espera usted con la palabra de la señora? bueno yo lo que espero es que ya en la próxima audiencia sea condenado porque es que ahí se lo merece pues nueve puñalas que le dio a mí que está viva quizás para para un fin o obra de Dios fue nueve puñaladas todas debajo del ser que buscaba matarlas porque a eso fue que él fue a matarlas nosotros hemos tenido paciencia y vamos a mantener la paciencia siempre pero queremos que ya se haga justicia con esto porque es que el hecho está probado entonces mira le ponen dos millones de pesos efectivo para entonces le rebajan un millón de pesos gracias a Andrés por este reporte Miguel Váez estuvo en el sepelio de Evelyn Contreras la dama que ingirió la sopa con veneno conversó con familiares escuchemos Manolo Manolo ya que estando el último adiós a Evelyn aquí en el ingenio que tienes tú que decir a la sociedad a los familiares de él de Alexis yo lo que le digo a ellos es que ya tenemos una parte de ambos lados uno y uno nosotros no estamos en problemas nosotros no estamos en ¿tú me entiendes? somos una persona unida ¿entiendes? lo que hay que mantenerse es apaciguarse dice la familia que ya ellos saben quién fue que llevó la sopa que ya no estaban claros al principio ellos al principio no estaban claros pero ya como los policías la floresta todos cogieron la investigación saben que fue que la llevó ¿cuál era el nombre de tu pariente? Evelyn Contreras ¿ella dejó hijos? sí, cuatro ¿hembras y varones? tres varones y una hembra inclusive la hembra fue el que ingerió la sopa que en mosca de nuevo Limber de León conversó con los familiares de la joven Cristal Tapia la cual es acusada de agredir a otra joven cuando según ella en unas riñas se burlaban de la victimaria ella se entregó le dictaron prisión preventiva y dicen que es injusto lo que está ocurriendo con ella yo me siento traccionada por el padre de mi Chael Tavera Juan Tavera quien acusa a mi hija de que ella es una delincuenta y una bandolera y que andaba con un lío de bandoleros de la madrugada del domingo yo quiero que se haga justicia por mi hija María Cristal no como la gente está diciendo y la agredida que ella la agajaron entre cinco personas donde fueron ellas dos y María Cristal y nosotros nos sentimos bien defraudados porque la justicia aquí en mosca principalmente el ministerio público que está encargado de defender al ciudadano todo ello hicieron un complot en contra de mi hija para para hacer para hundir a la hija mía para que ella coja cárcel Tabárez me prometió que si yo le entregaba a mi hija me la iba a investigar me iba a investigar cómo fueron los hechos yo confié en él le entregué a mi hija y él me defraudó me traicionó mi hija ni siquiera nadie la interrogó no la interrogó la policía no la interrogó el fiscal parte de lo que denunciaron con relación a este caso en mosca en lo que tiene que ver con el accidente de Jaina Quitasueño específicamente mientras vemos los videos que se hicieron virales del momento del accidente las autoridades identificaron a algunos de los fallecidos Julissa Ramona Sosa Héctor Esteves Méndez Rosalba Campuzano Manuel Zafena Jason Moreno Oscar Medina Montero varios heridos María Campuzano Evelyn Guzmán Daniel de la Cruz Ulises Jan Luis Ramón Campuzano Elena Rodríguez y Verónica Campuzano también hay al menos dos niños heridos vamos a ver imágenes ahora del entierro comenzaron a sepultar a algunas de las víctimas del accidente de Quitasueño en Jaina también continúa la búsqueda por lo menos de una persona sigue removiendo escombros en el lugar del hecho los videos que sobre todo apuntan además de varios factores que incidieron en este accidente de tránsito a la alta velocidad en la que se desplazaba el chofer de la patana que se encuentra detenido vamos a escuchar lo que se dijo hoy con relación a la búsqueda en el lugar del hecho bien nosotros en la mañana de hoy estamos acompañando a la comunidad para hacer la última búsqueda en el lugar del accidente del día de ayer en la cual vamos a tratar de localizar al chofer que es la persona que falta por identificar su cuerpo o recuperarlo en el área que tuvo el accidente en estos momentos hay una parte de la comunidad que está trabajando picando en el área para hacer esa última búsqueda y movimiento de tierra y de escombros que están en la zona para poder localizar a la persona en la mañana de hoy estábamos haciendo diligencia con la señora gobernadora de la provincia de aquí de San Cristóbal la licenciada Pura Casillas para que nos diligenciaran llegar aquí a una retroexcavadora igualmente el alcalde de aquí de la zona el señor Antonio Brito ha estado haciendo un trabajo incumiable desde el día de ayer ha estado trabajando conjuntamente con nosotros y ha hecho también la diligencia para la movilización de ese equipo pesado para introducirlo ahí en la zona para poder levantar estos sacos que quedan todavía y las losas de concreto que están ahí abajo los fallecidos hasta el día de ayer eran 10 en la noche pero tú sabes que hubo personas que fueron extraídas con traumatismo diverso con lo cual por el diagnóstico médico puedan que haya una situación fatal o no en esas personas esperemos que en Dios que no suceda esa situación el conteo final son 29 personas 19 heridos y 10 personas fallecidas hasta el momento ese es el conteo que tiene la defensa civil posiblemente en el golpe que le dio la patana pudo haber sido proyectado por el vidrio y caer primero que el vehículo en ese sentido eso es lo que nosotros podemos suponer del impacto del vehículo del accidente o sea que lamentablemente bien pudiera encontrarse ahí otro cadáver exactamente eso es lo que podemos presumir que puede estar debajo de todos esos escombros la vicepresidenta de la república Raquel Peña lamentó también envió condolencias a los familiares de las víctimas en este accidente de tránsito los accidentes suceden ahora hay que ver cuáles fueron realmente las causas y es muy lamentable es muy lamentable mandar también bueno pues el sentimiento de condolencias a todas las familias que perdieron seres humanos en el día de ayer y la verdad que es muy triste pero tenemos que seguir avanzando para ver como disminuimos tantos accidentes que ocurren aquí en la república dominicana bueno en las romanas nos dice Manuel Peralta juzgado de tránsito impuso garantía económica al conductor de una pala mecánica involucrado en la muerte de un motociclista en accidente de tránsito también adelante Manuel bien así es saludos muchas gracias efectivamente como usted acabo de adelantar y es que el juzgado de tránsito de esta ciudad la romana impuso como medida de coerción 150 mil pesos de garantía económica visita periódica impedimento de salida al conductor de la pala mecánica donde se vio involucrado y lamentablemente resultó fallecido el joven Elvis salzuela turbí de 39 años de edad bueno hoy hemos conocido lo que es la medida de coerción le anunciaron lo que es una garantía económica y una presentación periódica ante el ministerio público y también impedimentos de salida del país bueno por el momento vamos a continuar las investigaciones para luego seguir avanzando el conductor de dicha pala mecánica solo fue identificado como el señor Pedro Julio y en forma silenciosa casi no quiso decir nada ante los medios de comunicación al momento de salir de la sala de audiencia ¿está de acuerdo con el fiscal en la medida que lo puso? sí en verdad ¿qué pasó en el momento Pedro Julio con los accidentes? fueron los accidentes de su lado los familiares de la víctima no quisieron expresar detalles o declaraciones a la prensa de nuestra parte todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde la ciudad de la romana Flor del Este en cámara Dora Villafaña en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN Manuel Peralta gracias Manuel accidente en la circunvalación norte frente al cementerio Fuente de Luz se dice que una mujer a bordo de su vehículo se fue en vía contraria e impactada por otro cuando salía precisamente de dicha institución gracias a Dios nada humano que lamentar circunvalación norte en el tramo del cementerio anoche ahí estamos viendo imágenes que nos enviaban los correcaminos muy aparatoso nada humano que lamentar por otro lado en Navarrete en la mella carretera con Daniel Goris accidente de tránsito ahí salieron lesionados pero gracias a Dios nada grave una pareja de pastores de una iglesia de la confraternidad de pastores eso ocurrió en la mañana de hoy en Navarrete ahí estamos viendo también muy aparatoso solo lesionados nada humano que lamentar carretera mella con Daniel Goris en el municipio de Navarrete ahí se registró este accidente de tránsito vamos a San Pedro de Macorís Abel Quesada conversó con los miembros de una familia que protestaron frente a la esplanada frontal del palacio de justicia de esa ciudad pide la libertad de un hombre que le quitó la vida a una menor Ezequiel Reyes 16 años eso ocurrió en agosto del año pasado el imputado Ernesto Osoria alias Keini su familia nos está escribiendo por mí su hermana también nos está escribiendo aparte de mi prima también usted cree que eso es justo mi potencia tan grande que que siente tú con la fiscalía como maneja ese caso la fiscalía el ministerio público yo no tengo ni palabra para describir esa gente fiarme porque aparte de Dios nosotros no tenemos a ellos como confianza del Estado de nosotros los dominicanos entiende y además con ellos hacer una cosa así como usted cree que uno va a seguir confiando en mí soltar un asesino en serio para la calle nosotros tenemos por nuestra vida porque él vive en el barrio y lo que más tiene nosotros es que tenemos todas las pruebas ellos tenían todas las pruebas y mirándolo sacaron para la calle ¿cuál ustedes quieren? que me digan que deben de ser 27 puñalos niños dejaron de ir atrás de otra pulmina a donde hay muchos presos están presos por inocencia esa persona mató a mi hijo y lo tienen aquí en la fiscalía de San Pedro de Macorí no sé por qué lo están protegiendo tanto como que fue un perrito que mató un niño de 16 años que pueden ir a mi barrio y preguntar quién era ese niño y hoy en día de que ese asesino está ahí y anda por su calle incluso me está tirando hasta por Facebook ¿cómo le llamaban a su hijo? Ese que es Reyes ¿y dónde ocurrió ese hecho? Ese yo fue aquí detrás de Atrapú ¿cómo lo mató? para que está oyendo sepa porque yo no sabe a mi hijo exacto 22 puñalas a ese niño inocente le fue de ir a el barrio a preguntar ¿cuándo ocurrió eso? eso fue el 20 el 28 de agosto del 2022 ¿cómo le llaman a él? él se llama Ernesto Osoria Anaquén Anaquén Vamos a Aurelias Piña con Giovanni Lorenzo protestan en el barrio Villa Hortensia de Comendador adelante Giovanni gracias buenas tardes residentes en el barrio Villa Hortensia en el municipio de Comendador de la provincia Elías Piña denunciaron que están sufriendo escasez de agua el deterioro de sus calles y otros problemas que forman parte de los servicios básicos por lo que solicitaron la ayuda del gobierno para que acude en su auxilio porque de todos los barrios yo creo que Villa Hortensia es el barrio más poblado que tiene Comendador y nos tienen totalmente abandonados le hacemos un llamado al excelentísimo señor presidente que manden auxilio de nosotros que estamos sufriendo y comprando tanquecitos de agua a 50 pesos y 100 pesos que por lo menos de algo nos sirve para útil pero entonces las autoridades de INAPA nos tienen totalmente abandonados Este sector tiene más de dos meses sin agua no sé por qué Villa Hortensia hay olvidada de las autoridades aquí en el centro de Villa Hortensia en este sector tiene más de dos meses que no llega una gota de agua tenemos una escuela abandonada abandonada casi en su término y eso es un monte que hay aquí fíjese de la calle fíjese cómo están los contenedores todo aquí es nada entonces lo que estamos exigiendo es que por favor aunque sea a este sector le manden agua tengo que informarle y decirle al señor excelentísimo presidente de la república que aquí en Villa Hortensia vive gente todavía muchas gracias los residentes de esta área en Elías Piña también hacen un llamado a las autoridades de Desur para que iluminen la zona desde Comendador Elías Piña para José Gutiérrez CDN les informó Joanny Lorenzo muchas gracias Joanny más protestas pero con azopao el azopao que hacen en San Francisco de Macorís adelante Máximo en breve vamos a conectar con Máximo a propósito de los azopao que desarrolla el Falpo así es Gutiérrez que continúan los métodos de protestas con los famosos azopao populares en distintos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís actividad esta organizada por el Frente Amplio de Lucha Popular escuchemos las declaraciones de Raúl Monegro y varios dirigentes de las juntas de vecinos otro año más sin que estas comunidades de los sectores de Cuesta Blanca como Los Jardines en sus tres etapas como Gumancito Laltagracia y otros sectores que componen a Cuesta Blanca y que están abandonados nosotros en esta ocasión estamos aquí diciéndole al gobierno diciéndole a los enemigos del pueblo que son los que salen a decir que la huelga no se justifica que hablen ahora que busquen el gobierno que busquen los funcionarios y le digan que esta comunidad necesita que se le construya su calle que salgan a buscar esos adulones al gobierno o los funcionarios del gobierno para que le digan que la Plaza de la Cultura hay que construirla que para que le digan que la carretera San Francisco de Macorí hay que construirla que el hospital debe terminarse completo no por etapa que los laboratorios de la Universidad del Cune deben construirse los edificios que el asentamiento agrario debe darse en esta región si ellos son inteligentes las autoridades que entiendan que ellos tienen que resolver los problemas hoy lo estamos haciendo pacífico así con azopados pero después vendrán cosas más contundentes que hacemos un llamado al gobierno central que estos sectores de Cuenta Blanca que son más de 17 grupos y varios en estos lados que pongan atención para que ellos puedan venir a resolver y como dice la consigna jardines abandonados y el gobierno callado otro año que se va y las calles no sirven hoy nos tocó aquí ya el día 6 nos toca en Madeja y el 13 en Genimillo desde San Francisco de Macorís en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN les reportó Máximo Peralta a propósito de protesta los moradores del ensanche Bermúdez Circunvalación Sur frente a Hoyo de Lima aquí en Santiago protestaron desde anoche por la falta de agua potable 9 días sin agua Corazán dice que resuelve una avería pero no terminan Manuel Domínguez estuvo ahí Rafael Rodríguez todo Rafael creo que lo que está pasando aquí en el apartamento frente a Hoyo de Lima en mi caso yo tengo 9 días consecutivos sin agua anterior a eso 4 días anterior a eso el agua se iba y venía hay vecinos que tienen un mes sin agua aquí también tienen casi un mes sin agua y nadie resuelve nada no nos dice nada Corazán decía que son los ingenieros los ingenieros de Corazán que nos van a traer la policía los guardias de todo el país nosotros lamentablemente llegamos al extremo y estamos dispuestos a todo la obra hoy vamos a ir a Corazán nos van a recibir si no llega el agua hoy se paraliza la sol lamentablemente anoche quemaron neumáticos no fuimos nosotros pero hay que apoyar de una manera u otra hay que presionar para que no envíen el servicio lo mejor del caso es que el residuo de octubre y de noviembre están igualitos sin recibir agua no están cobrando lo mismo es un descaro total nuestro amigo Rafael Torres Rafael Cines que reside precisamente ahí donde hubo protesta vamos ahora con Domingo Mejía él estuvo en los lugares los terrenos donde se construyen los hoteles en Cabo Rojo allí reclaman al gobierno el pago de la compensación adelante Domingo saludos muchísimas gracias así es como lo acabas de pronunciar ciudadanos de pedernales que son dueños de los terrenos donde se lleva a cabo la construcción de los hoteles para el desarrollo turístico de esta parte de la región sur reclaman el pago de dichos terrenos fue un terreno que los abuelos los padres nosotros tenían la crianza de vaca de chivo y de todo este pueblo necesita de una mano amiga del gobierno y de los que tienen que ver con el pago de la tierra de la pancela los residentes le hacen un llamado a las autoridades alianza pública y privada y al fideicomiso propiedernales a que paguen los terrenos ya que se acerca la fiesta navideñas y necesitan el dinero para el sustento de sus familias pedernales solamente cuenta con eso eso es lo que pedernales tiene esos periodos de terreno después de que nos saquen de ahí pedernales van a tener que emigrar ahí está diciembre y la mejor compensación es que nos paguen esa tierra para poder nosotros llevar nuestra navidad a nuestras casas cabe destacar que a pesar de que se lleva a cabo la construcción de los hoteles y otras edificaciones aquí en pedernales la economía no se ha dinamizado esa es toda la información que tengo para José Gutiérrez en CDN Domingo Mejía muchas gracias Domingo vamos a la vega con Miguel Valdés con motivo del mes de la no violencia intrafamiliar que culmina hoy hubo un lanzamiento de globos una actividad muy interesante en la vega adelante Miguel bien así es con motivo ya lo que es el mes de la no violencia contra la mujer o intrafamiliar se realizó una gran actividad con lanzamiento de globos al aire por parte del ministerio de la mujer de la oficina provincial de la mujer en ese sentido estuvimos hablando con Altagracia Peña quien representa la institución aquí en la vega también salud pública también la dirección regional de educación hoy estamos dentro de los 14 días de activismo que se han elegido para conmemorar porque no tenemos motivo de celebración estamos conmemorando el día internacional de la no violencia contra la mujer tanto los distritos educativos de la vega el 0604 que tenemos la representante aquí nuestra querida Paula como también la jurídica de la regional la señora Alodia que estamos siempre trabajando todo el año se realizan varias actividades la nuestra se hacía el 25 pero por razones de la institución que las tratamos la nuestra concumina pero esto no indica de que cuando vamos a seguir trabajando seguimos trabajando y seguimos llamando que hagan su denuncia en el ministerio de la mujer la situación de la violencia se puede decir que está controlada parece más que en otro caso pero no nada de gravedad ni de alarmado nosotros como dirección de salud siempre apoyamos todas las actividades que tengan que ver con la prevención en este caso estamos aquí apoyando al ministerio de la mujer estamos apoyando al ministerio de la mujer a que en este mes como se conmemora en vida de la no violencia intrafamiliar pues nosotros logremos que cada día más disminuya lo que es la violencia intrafamiliar eso es todo lo que tengo para José Miguel desde La Vega para ser en el aeroporto Miguel Valdés bien gracias Miguel vamos a la sierra con Ofi ahí estuvo el director de INAPA en promesas adelante Ofi muchísimas gracias y muy buenas tardes con las palabras de bendición del padre Manuel Segura las palabras de agradecimiento del alcalde Ramón Alfredo Reyes fue recibido en el ayuntamiento municipal de San José de las Matas Wellington Arnott quien es el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y quien acaba de prometer un nuevo acueducto para este municipio valorado en 850 millones de pesos que estos proyectos que se van a plantear hoy en esta en este ayuntamiento sean ya para beneficiar a nuestra en nuestro municipio de San José de las Matas hasta aquí nos bendiga a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén explicar los detalles del proyecto para que de esta manera no se nos quede ningún territorio fuera del acueducto luego de que por tantos años se ha estado esperando esta solución este nuevo acueducto vamos a llegar casi a 9 mil millones de pesos porque va a ser más de 850 millones de pesos en nuestro municipio nunca antes había llegado a nuestro municipio la inversión que el gobierno central en manos de nuestro presidente Luis Abinader está llegando nunca con los tres distritos en nuestro municipio se había visto una inversión de más de 8 mil millones de pesos en nuestro municipio y desde San José de las Matas es todo lo que tenemos por el momento en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN Muchas gracias Ofi en el hospital Vinicio Calventi una fundación en los Alcarrizos realizó una jornada quirúrgica adelante Santiago Ureña Operación Sonrisa y el hospital Vinicio Calventi llevaron a cabo un amplio operativo de operaciones en el hospital Vinicio Calventi luego que la fundación escogió a ese centro de salud por cumplir con la normativa y los requisitos Es una obra que obviamente el que no la ve no la tiene en su casa no se da cuenta de la magnitud que es niños que nacen con una deformidad bucofacial y si no son operados pues su solución no la van a tener nunca cirugías que son de un alto costo a nivel privado que esas personas no van a poder nunca acceder reducción y sonrisa una ONG benéfica con un gran corazón que se dispone a operar a estos niños como un personal que viene como ya dijo el señor Alex que viene desde Estados Unidos Cardaj y los diferentes países de Hispano América donde también ellos hacen ese operativo que califiquen y devolverle esa salud y vida digna a todos esos niños y esa familia porque en el país nacen más de 300 niños al año con labio paladar hendido y a veces no los vemos quizás en las calles pero están aquí existen y tienen un tema mayor que algo físico también tienen un tema de alimentación y muchos de estos niños mueren antes de cumplir el año por el tema de no poder alimentarse correctamente por tener esas fisuras que le conecta la nariz y el esófago y todo La directora ejecutiva destacó que unos 60 niños fueron intervenidos quirúrgicamente durante este operativo realizado en el hospital Vinicio Calventi en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN desde el municipio Los Alcarrizo Santiago Ureña les informó Gracias Santiago y moradores del casco urbano de esta ciudad de Santiago de los Caballeros se hacen un llamado a las autoridades competentes hay una señora con tratornos mentales totalmente desnuda desde hace varios días en esa zona la salud pública debiera estarse encargando de ese tipo de casos de esos enajenados mentales porque tienen una situación precaria completamente los que andan obstaculizando el tránsito el tránsito se ponen en peligro problemas hace rato es deprimente tiene dos horas pululando con la calle y nos aparece una autoridad ¿y cómo te ven la condición aquí en este país que no existen un tipo de este tipo de personas? se le ha visto por los alrededores del hospital Cabral Ibaez en la avenida Bartolomé Colón también desde ayer nos están reportando esto con más insistencia al final Robert Sánchez nos informa sobre otro accidente de tránsito kilómetro 66 autopista Duarte Sibao Santo Domingo el conductor de esta motocicleta que colisionó con un camión el 911 lo trasladó lesionado a un centro de salud de Bonao ocurrió hace solo un rato autopista Duarte terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes